De Victoria a Tamaulipas, orgulloso soy nacido José Carlos es mi nombre, Sánchez es mi apelativo Aquí les cuento mi historia, lo que pasé desde niño En el 2016 me vine pa' Houston, Texas Ahí conocí a la mujer, que ha sido mi vida entera Y en el 2019 me casé con esta reina Marne Entreviño es un hombre, mi trailera consentida Un niño hermoso tenemos, el junior de la familia David y también David, son los hijos de mi reina Mi abuelito José Gloria, él también era troquero Que su alma descansa en paz, un beso grande hasta el cielo Hoy que tengo mi licencia, yo también soy camionero Y en esta vida todo se logra Con mucha fe y esfuerzo Madre mía, Juan y Gloria Tú sabes cuánto te quiero Nena también, mi abuelita Aquí estoy para servirles, la sangre siempre es primero Alexis, también Josué, ellos son mis dos hermanos Un saludo bien sincero Con ellos siempre yo cuento De Victoria, Houston, Texas Carlos Sánchez está bien puesto Estudio universidad, en Reino Salta, Maulipas Soy responsable en mis actos Mi vida llevo tranquila No me gustan los problemas A nadie le tengo envidia Desde niño trabajé Con mi padre Carlos Sánchez Trayendo fruta y verdura Andando entre los camiones Me siento bien orgulloso De ser un hombre de honores